¿Cómo les va queridos corvos? Bienvenidos una vez más a Dale San Lorenzo. Hoy nos volvemos a encontrar en este video de día sábado para volver a hablar de San Lorenzo. Bastantes tenemos para hablar en el video del día de hoy. Romagna, Ceruti y el escándalo que salió hoy en la lista de concentrados de San Lorenzo. Pero bueno, vamos de a poco con el video del día de hoy. No olviden suscribirse, comentar, dar me gusta. Cierven mis redes, arroba dale sanlorenzo en Instagram y arroba dale sanlorenzo1 en Twitter. Bueno, arranquemos con esto último, con lo que pasó en la lista de concentrados de San Lorenzo. ¿Qué pasó? Todos teníamos la información hace una semana de que Arias, Braidas y Muniain volvían a la lista de concentrados. No había ninguno que te lo refute. Muniain vuelve, seguramente será titular pese a que no está confirmado. Braidas vuelve, el que no aparece es Nahuel Arias. Esto es una sorpresa, entonces uno se empieza a investigar. Tampoco hay que investigar demasiado, hay que ver un poco la lista de concentrados. ¿Y quién aparece en esta lista de concentrados si no aparece Arias? Parece Maximiliano Zelaya. Este tipo que llegó a San Lorenzo por intermedio del padre, ¿no? Tanto que rompen las pelotas los grandes medios de comunicación con Sprint y con Sprint y están 24 horas del día con Sprint. Vamos a ver si a alguno se le ocurre hablar de este escándalo de San Lorenzo. Un chabón que llegó supuestamente para jugar en la reserva. Nunca jugó en la reserva. La dirigencia lo subió a primera, así en el aval del técnico, en su momento no insúa. Lo mete en la lista de buena fe de la Copa Libertadores y ahora aparece siendo convocado al banco de suplentes. Lo que te dicen que lo limpiaron a Arias para poner a este payaso es supuestamente que no está bien físicamente. Mentira. Hace 10 días que Nahuel Ares está para volver a jugar en San Lorenzo. Hace rato que está. Algunos y uno yo me la creí porque dije, no, bueno, lo están esperando un poco más. Y no fue contra Rosario Central. Ahora no hay excusa de que Arias no esté. Desde el domingo ya se entrena a la par de sus compañeros. No hay ninguna excusa que ponga para que Arias no vaya al banco de suplentes. Y uno, a ver, uno le rompe las pelotas porque después se queja de que los jugadores se van libres, no quieren renovar. Agarran la primera oferta del Deportivo Lagarompa para irse a jugar al fútbol ucraniano. Y si vos le pegás una pelotudada, bárbaro, ¿qué querés hacer? Pero bueno, así estamos con esto. El equipo, si no pasa nada raro, es el que les vine contando toda la semana con el Chila Gómez, Luján, Romagna, Campi y Báez. Ahora vamos a hablar de Romagna. El doble 5 con Sosi y con Remedy. Ceruti y Leguizamón por afuera. El enganche sería Muniain y el 9 de San Lorenzo sería Alexis Cuello. Racing todavía no está confirmado. Si va a poner un equipo titular, si va a venir con un mix, si va a poner suplentes, creo que tiene todo a disposición. Menos Roger Martínez lesionado y Quintero que fue a jugar a la Selección de Colombia. Así que bueno, veremos cómo termina viniendo la academia y cómo se termina dando este partido. Dejando este tema al lado, vamos con el tema de las dos informaciones que tenemos para el día de hoy. El primero de todo es que cayó la oferta del Al-Gilal de Emiratos Árabes Unidos por Johan Romagna. Johan Romagna tiene grandes, pero grandes chances de salir en este mercado de paces. La oferta es de 7 millones de dólares, la misma que yo les vengo comentando hace rato. Por eso es importante que estés suscripto al canal. No porque yo soy un rompepelotas, sí lo soy, pero en esto tengo toda la razón. Hay dos cosas que lo traban la salida de Romagna. La plata San Lorenzo la agarra, pero olvídate. No hay forma de que San Lorenzo rechace la oferta. A Romagna no la convencen por dos motivos. La primera es un tema familiar. Irte a jugar a Arabia Saudita, ¿sabés qué? Te perdés del plano, te perdés del mundo del fútbol. Y además, Romagna no está muy seguro de irse a vivir con su familia al fútbol de Emiratos Árabes. Y la segunda, que esto es también lo que traba, que es lo que trabó en su momento también la salida de Paulo Díaz de River. Que el técnico de la selección, Lorenzo, el que jugó en San Lorenzo, el argentino. Habló con Johan Romagna y le dijo que lo tiene muy en cuenta para las próximas convocatorias de la selección Colombia. Entonces, si vos te vas a jugar al fútbol de Árabe, Lorenzo no se va a poner a ver el fútbol de Árabe para ver si Romagna mantuvo o no su nivel. Así que bueno, estamos en veremos. San Lorenzo la agarra. Hay que ver qué decide el jugador. Que igual, si no es Arabia Saudita, también tiene muchas chances de irse al Betis. Al Betis lo viene siguiendo hace rato, pero nunca mandó ninguna oferta. Si son Deos, si San Lorenzo le puso la cotización, que son los 7 palos. Pero hasta ahí. Así que bueno, veremos cómo termina la historia de Johan Romagna. Yo creo que lejos de San Lorenzo. Por A, por B o por C, yo no lo veo arrancando el 2025 en el ciclón. Ojalá me equivoco, porque el negro tiene que ser uno de los baluartes del ciclón. Pero bueno, está muy cerca de irse. Y él que estaba muy cerca de irse y está muy cerca de quedarse es Ezequiel Lepocho Ceruti. Ezequiel Ceruti tiene un principio de acuerdo para renovar su vínculo con San Lorenzo. Con dos cambios muy importantes. El primer es el tema de la plata, es el sueldo. Tendría un contrato muy parecido al de Sebastián Blanco. Vieron que Blanco vino con un contrato en dólares, pero bajo. En un contrato en dólares alto. Y tenía la opción de renovación automática de su vínculo si superaba el 60% de los partidos. Bueno, a Ceruti le pondrían algo parecido. Hay que terminar de ver el sueldo, finalmente cuál es el número final. Y si es el 60% o el 70% de los partidos. Ceruti renovaría por un año. Y si cumple esta cantidad de partidos, la renovación es automática. Si no, tendrá que volver a pelear su renovación en diciembre del año 2025. Así que bueno, cuervos. Nada más por el día de hoy. No olviden suscribirse, lo mismo que le rompo las bolas siempre. Y nos estamos viendo mañana. Yo voy a la cancha, eso de las 9 de la noche. Esperemos que es con 3 puntitos más. Y un clásico ganado después de mil años.